¿Cómo se llama la agrupación? Mistura Estudio de Danzas Bueno, cuéntenme qué significa estar en Formosa en este encuentro folclórico Y bueno, para nosotros una alegría inmensa después de un par de años de estar encerrados Y bueno, hoy vinimos con toda la agrupación, como ven acá con los chicos Más que nada para poder mostrar el arte que hay en el interior formoseño Bastante lejito de acá de Capital Y bueno, para que fuera el delito de todos, todos ustedes Y también para que los chicos puedan demostrar lo que venimos enseñando hace ya un tiempito Profesora, ¿qué cuadro prepararon? En esta oportunidad vamos a presentar la obra denominada Ancestral Tiene un poco de la cultura de las comunidades, los hermanos aborígenes del oeste formoseño Sus artesanías, las mujeres artesanas son las... Todo es originario, muy lindo Todo, 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 un trabajo artesanal Así que es un homenaje que queremos hacerle a esas mujeres artesanas Y ese arte maravilloso que tenemos en nuestra provincia ¿Cuántos integran el ballet? En esta oportunidad vinimos 20 personas Quedaron los niños que son más pequeños por cuestión de las edades En las categorías de competencia Pero en esta oportunidad vinimos 20 personas Profesor, preguntaba si se olvidó un poco el ritmo O se perdió el ritmo O está intacto, después de tanto parate Costó un poquitito Costó un poquitito Civilización, muchas cosas se abrieron Pudimos juntar a los chicos Y bueno, esta va a ser una manera de volver a nacer Y que más que eso Hubiera un gran escenario como es el Festival Femenino de Malambo Aquí en Formosa Capital